Música Tremendo, tremendo, tremendo salto de José Amarillo 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 Ahí viene José Amarillo, Carlos Meletes Cuatro chiquitos Vamos a poner tu DJ ahí Vamos a ponerlo de los enemigos Dos crenticos, otra torreira José Amarillo junto a Carlos Meletes Vamos a ver como termina esto José Amarillo deslachado, Carlos Meletes lo duro En el juego de Carlos Meletes José Amarillo deslachado Tremendo la persecución de Carlos Meletes José Amarillo está en la derecha final En el juego de Carlos Meletes Carlos Meletes, José Amarillo Con el jugo de Carlos Meletes Frente litresu Vamos a ver como termina esto Y al lado estréjalo Tiempo Vamos a eating Si tiene Carlos Meletes Tiene Carlos Meletes terminando Tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!